Pues nada, que estaba aquí preparando la maleta para irme dos o tres días y he pensado, ¿por qué no lo grabo? Y les enseño a mis chinchalovers el proceso de preparar un equipaje de fin de semana. Así que si te interesa el tema, quédate a ver el vídeo. Y si no te interesa, quédate también a ver el vídeo, porque en todos te explico siempre un montón de cosas que no tienen nada que ver con el título. Todas estas luces que estáis viendo por aquí son el reflejo de los focos, pero es que hace un día de perro que está lloviendo y me he tenido que poner los focos porque no hay luz natural. Os cuento que el éxito para cualquier tipo de equipaje siempre, siempre, siempre es la organización. Da igual que sea para poco tiempo. Si organizas bien el equipaje, notaréis muchísimo la diferencia de no hacerlo. Otra clave para que un equipaje sea exitoso es, como ya habéis visto en otros vídeos míos que tenemos en el canal de preparación de maletas, es montar looks que sean combinables entre sí e intentar llevarnos prendas con las que podamos jugar. En este caso que vamos a ver hoy, que es para muy poquitos días, podría ser cualquier fin de semana, podemos seguir un método exclusivamente desarrollado por mí que va a hacer que esto de hacer la maleta sea un coser y cantar. Cuando hago este tipo de salidas o escapadas me gusta llevar bolsos grandes porque aparte de parecerme más mono, pues es muy práctico y accesible. Este en particular es de Primar, me costó 7 euros porque lo encontré con una etiqueta roja. Me da mucha vergüenza cuando hago esto y sé que me está viendo gente por primera vez porque no tiene ni idea de por dónde viene. El primer paso consiste en coger todos los elementos comunes de todos los viajes, que prácticamente es con lo que menos nos tenemos que comer la cabeza. Empezaremos por la bolsa de aseo. Pensad que nos vamos dos o tres días, no vayáis a coger el maletín de la señorita Pepys, una cosa pequeñita con vuestra rutina de limpieza y un par de cremitas tenéis suficiente. Como este es mi equipaje real, os cuento que los productos de maquillaje no los llevo aquí, los llevo aparte en otro neceser que es el que llevo en mi bolso de mano. Pero si vosotras queréis llevarlo todo junto, cogeis una bolsita de aseo un poquito más grande y la metéis. Una bolsita o neceser con nuestra ropa interior, pero nuestra ropa interior básica. Las braguitas, los calcetines, un sujetador, el resto de ropa interior que vayamos necesitando, la iremos introduciendo según vayamos montando los looks que nos vayamos a llevar. Un pijama o camisón, lo que vosotros utilicéis en invierno ya sabemos que ocupa un poquito más. Las zapatillas de estar por casa para mí es algo fundamental vaya donde vayan. Estas me las he comprado ahora en Primark, me han costado 5 euros. Y como bien sabéis, todas las que hayáis visto algún vídeo de cómo hacer alguna maleta mía anterior, sabéis que todos los calzados los meto en gorros de ducha. Pero el otro día una chinchalover me dijo que los chinos vendían ya fundas para esto, para guardar los zapatos en las maletas individuales con su cremallera. Pero que si no lo encontráis, gorritos de ducha para meter los zapatos y es algo muy limpio y muy higiénico para llevar en la maleta. El paso número 2 es elegir calzado. Y aunque a muchas de vosotras os parezca que estamos empezando la casa por el tejado, para mí, sin lugar a dudas, estamos empezando la casa por los cimientos. Se ha vuelto ya habitual en mi vida elegir la ropa según el calzado que me quiero poner. Porque no nos engañemos, amigas, a medida que vamos avanzando en edad, aguantamos menos los tacones. Y tardamos más en elegir los complementos que le vamos a poner, el zapato que le vamos a poner, que en elegir esas prendas de ropa. En este caso, como nos vamos a ir para muy poquitos días, vamos a elegir dos pares. Unos un poquito más arreglados y más altos, y otros pues como más casual y más cómodos. Así que me voy a llevar mis zapatos de salón en negros, que evidentemente voy a guardar en otro gorrito de ducha. Y como calzado más cómodo, elijo mis botas tipo cowboy. Vais a ver en el vídeo muchísimas cosas, que estáis ya hartas de verme. Pero creo que eso también es muy positivo, porque así vemos cómo podemos sacarle partido a las cosas que nos compramos. Vemos que en la realidad se repite la ropa, la usamos y nos la ponemos una y otra vez. Y para quien todavía no las haya visto, que me parece algo muy raro, os cuento que son de Zara, de esta temporada, y cuestan 50 euros. Tienen un tacón bajísimo, ancho y súper cómodo. Y no las vamos a meter dentro del equipaje, porque estas serán las que llevemos puestas. A la hora de elegir este segundo calzado, el calzado cómodo, deberíais tener en cuenta elegir uno que fuesen tanto con falda como con pantalón, para que después, a la hora de montar los conjuntos, no nos condicione. El tercer paso es elegir el outfit del viaje. Es muy importante elegir este el primero, porque debe cumplir ciertas condiciones. La primera y principal es que debe ser cómodo, y la segunda es que algunas de las prendas que lo compongan, nos tienen que servir después para hacer combinaciones y montar otros. Evidentemente esto es así, porque estamos orientando todo a llevar el menos equipaje posible, y el menos bulto posible. Y lo hacemos basándonos en el calzado que hemos elegido antes. Y os enseño el mío, por si os doy alguna idea. Y empezaremos por los pantalones de polipiel. Son comodísimos prácticamente, como si llevases unos leggings, pero tienen un tejido para viajar estupendo, porque no le salen arrugas, y además es rarísimo que se manchen, si les cae algo, con un trapito le das y se quita enseguida. Y lo acompaño de una camiseta tipo peplum, esta es de Zara, pero de otra temporada. Son una manera de llevar una camiseta larga con un poquito de gracia. Y vosotras ya sabéis que lo mío con el negro es un amor puro y sincero, pero este mismo outfit lo podéis poner en cualquier otro color con vuestras botas altas. Para darle un toquecito más vivo, lo he acompañado con mi blazer de cuadros, que ya conocéis desde el año pasado, de Stradivarius. Prácticamente todas tenemos alguno parecido, de cuadros o de rayas, que poniéndolo encima de un total look, del color que sea, os va a quedar fenomenal. He elegido un blazer para verme un poquito más arregladita, porque el mismo día que llego, yo tengo ya una cena. Pero vosotros tenéis que adecuar el outfit que elijáis para el viaje a la actividad que vayáis a hacer. Evidentemente si vais a llegar a una casa de campo, pues a lo mejor no queréis poneros un blazer, queréis ir con una sudadera, aunque llevéis vuestros pantalones de polipiel así más monos. Como accesorio he elegido este conjuntito del coche de Elizabeth, que no os he enseñado todavía en ningún vídeo. Cuesta 25,50 y tiene algo súper peculiar. Y es que las bolitas de los extremos y la del anillo son personalizables, pudiendo elegir el color que quieras y además después comprando bolas sueltas de repuesto para hacer combinaciones diferentes. Yo ya me he pedido tres bolas de recambio, lo que pasa es que todavía no me ha llegado y no las puedo enseñar. Y ahora nos toca elegir el bolso. Mi consejo es que como queremos un bolso que nos sirva para todo tipo de situaciones, busquemos uno pequeñito. Este sería un tamaño perfecto. Es de Tradivarius, os lo enseñé en un haul y además me salió súper baratito. No me acuerdo ahora del precio. Lo que llevamos dentro del bolso es algo súper personal de cada una, pero yo os voy a enseñar lo mío. Pues lo primero es la cartera, que eso no nos puede faltar. Y ahora meto el neceser de las pinturillas que os he dicho antes. Irá un poquito apretado, pero una vez que llegue a casa de mi madre, que es donde voy, lo saco y ya lo pongo en el cuarto de baño. Lo que pasa es que a mí estas cosas me gusta tenerlas a mano, por si me tengo que retocar. Si se me pierde el pijama no me importa. Pero el neceser del maquillaje, el neceser de maquillaje no. No, que nosotras estamos ya en un nivel que esto no nos lo podemos permitir. Y otra cosa que tiene que ir con nosotras en nuestro bolso y a mano es el cargador del móvil. Cerramos y listo. Y ahora nos falta un abrigo, una prenda exterior. Mi consejo, y sobre todo para estos viajes tan rapiditos, es que llevemos algo que abrigue pero que no sea muy aparatoso. Y yo pues me he ido a lo seguro, a una de las prendas básicas de invierno que es un chaquetón de paño negro. Esto no pasa nunca de moda, pero este año en particular es que están súper en tendencia. Este de esta semana de primar cuesta 30 euros. Me he comprado la talla 40. Me ha servido para renovar uno que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, que me parece que es el que saco en el vídeo de la maleta de invierno. Y al encontrar este cruzado sin hombreras para podérmelo poner encima de los blazers, que por eso es una de las cosas por lo que lo he elegido hoy. Bueno, es que ni me lo he pensado. Tengo pendiente haceros un vídeo de los abrigos básicos que tendríais que tener en invierno. Y ahora que os tengo aquí os hago una pregunta, porque estoy en dudas en si cambiarle al chaquetón los botones por unos en dorado tipo navy. Es que Zara tiene el mismo con los botones dorados precioso. Bueno, también lo tiene igual que este, sin botones dorados. Ahora, claro, está muchísimo más caro que en primar. Y aunque lo estáis viendo ahí en la imagen, me lo voy a poner para que veáis que chulo. Bueno, ya aprovecho para deciros que esto es un vestido ya también de otra temporada de Zara. Es que como después siempre me lo preguntáis. Y ahora que estamos ya monísimas y hemos elegido nuestro conjunto para el viaje, continuamos con el paso 4. Y nada, de lo que hemos elegido hasta ahora lo tenemos que meter en nuestro equipaje porque es lo que vamos a llevar puesto. Así que tenemos todavía el bolso medio vacío. Y este paso consiste en elegir el outfit central. En prácticamente todos los viajes que hacemos hay siempre una actividad que requiere como ir más arreglada, o una cena, o un evento. En mi caso es la noche de noche vieja, la noche de fin de año. En el tuyo puede ser cualquier otro acto al que tengas que acudir, o simplemente el típico outfit más arregladito que llevas siempre en la maleta por si acaso. Por si acaso vas a algún sitio, por si acaso surge algún plan. Para elegir estas prendas no tendremos que tener en cuenta si son combinables con otras, si les podemos sacar partido usándolas de otra manera. En este caso, lo único que tenemos que pensar es en estar lo más favorecidas posible. Oye, y si son prendas que se arrugan poco, pues mejor que mejor. Voy a ir a una fiesta. Ya os he dicho antes que vais a ver prendas repetidas, pero eso es maravilloso. Y he elegido para llevarme la falda que os enseñé en el vídeo de looks para navidad, que si no lo habéis visto os aconsejo que lo veáis. Porque estoy segura que os va a dar muchísimas ideas para usar a lo mejor cosas que tienes en tu casa. Me la voy a poner con esta blusita de aquí. A muchas les sonará porque es exactamente igual que el vestido de mangas abullonadas de Zara. Valía 30 euros, pero me parece que está rebajada ahora a 22. Y como siempre, todo lo que sea esta temporada y se pueda comprar, os lo dejaré enlazado en la cajita de información. Hablando de cajita de información, no quiero pasar de esto porque me lo preguntáis muchísimo. Que no sabéis dónde está ni sabéis cómo mirarla. Ahora, debajo del vídeo, justo a la derecha del título, vais a ver un triangulito negro pequeño. Si hacéis clic ahí, se os va a desplegar toda la información que yo dejo sobre el vídeo. La falda, ya os lo dije, cuesta 40 euros. Y como veis, lo llevo con los zapatos de salón que hemos metido al principio. Y lo bueno de llevar este tipo de bolsos, así que tienen la parte de arriba muy abierta, es que pueden meter las prendas y estirarlas un poquito. Como pendientes, me llevo estos de Primar, que son también de ahora. Cuestan tan solo 5 euros y están enteros, llenos de perlas. Son un clon de otros de Zara, que son parecidísimos, pero un poquito más grandes. Me llevo también esta pulsera, que no sé de dónde es porque es un regalo de mi suegra, pero os la quería enseñar por si vosotros tenéis algo parecido y lo queréis completar igual. Para la bisutería, ya lo sabéis, las que habéis visto otros vídeos de equipaje míos, que utilizo recipientes de estos de plástico pequeñitos. Si tenemos muchas cosas que llevar, es mejor llevar varios de estos pequeñitos que pueden meter por rincones de la maleta, que llevar uno grande. Y ahora que tenemos elegido el outfit, repasamos la ropa interior que necesitamos. En mi caso, el sujetador y las draguitas, que ya están en el neceser que hemos metido al principio, de la ropa interior, y unas medias. Yo llevo las mías, que ya conocéis todas, de Calcedonia, las Total Shaper. En cualquier otra ocasión, metería también ahora mismo una faja. Pero con la ropa que llevo y estas medias que me aprietan y me sujetan bien, pues no me hace falta. Pero si tú llevases un vestido que requiriera llevar las carnes más apretaditas y sentirte como con más firmeza, llévate la faja, que eso se hace un rollito y no ocupa nada en la maleta. Las que me estáis viendo por primera vez, no os asustéis con el tema de la faja, porque solamente es para las ocasiones en las que se requiera. No es cuestión de andar todo el día enfajada. Pero si queremos ir a algún sitio medio en condiciones, y queremos que un vestido nos quede con mejor planta, nuestra faja, y se acabó llevar las carnes sueltas. Que ya sabéis que eso a nosotras no nos pega, que es en nuestro estilo. Nosotras bien apretaditas y bien firmes. No os enfadéis conmigo, que quien no quiera hacerlo, que no lo haga. Ah, y aprovecho para deciros que en el vídeo donde os enseñé esta falda, en el vídeo de looks para Navidad, os dije que con un top blanco era ideal para las chicas con cuerpo de pera o triángulo. Y una Chinchalover, con muy buen criterio, por cierto, me dijo, si el corte donde acaba lo que es la falda y empieza el volante, te cae justo después de todo tu ensanche de cadera, te va a hacer más ancha. Y tiene toda la razón. Para las personas de pera, este tipo de cortes, os tiene que caer justo antes de que la cadera empiece a disminuir, o de que la cadera haya pasado su punto más ancho. ¿Cómo solucionamos esto? De una manera súper fácil. Nos damos una vueltecita en la cintura. Y con una vueltecita será suficiente para muchas de vosotras. En este caso, en el que le deis una vueltecita por tener cuerpo de pera o por ser muy bajitas y querer acortar un poquitín la falda, os tendréis que poner un cinturón. Como veis en la imagen, yo he elegido uno dorado de Aliexpress, que ya me habéis visto también un montón de veces. Pero hay que ponerse algo ahí para tapar el doblez de la cinturilla. Como solo llevamos un bolso, porque para tres días no vamos a llevarnos 20 bolsos, vamos a coger el nuestro y le vamos a meter el asa adentro. Como veis en la imagen. A ver, yo os voy a ser muy sinceras. Yo voy a llegar a casa de mi madre y le voy a coger uno a ella. Pero en el caso de que no tuviera a nadie a la que virlarle un bolsito, pues haría eso. Me metería la cadena por dentro y lo llevaría como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Y vuelvo a usar el chaquetón de paño, ¿veis? Ahora mismo, por ejemplo, en este caso me encantaría tenerlo con los botones dorados. En otras ocasiones digo, ¡ay! Y me voy a cansar mucho de ellos. En fin, que estoy nada más que dándole vueltas y no sé qué hacer. Y después de tener preparado nuestro look principal, nuestro look central, llegamos al último paso, que es el paso 5, y es montar el resto de outfits. Aquí sí que tendremos que tener en cuenta el intentar combinar las prendas y el intentar aprovecharlas lo máximo posible para llevar menos cosas y para ocupar menos sitio. Y a mí me gusta siempre hacerlo por orden porque yo soy muy organizada y muy cuadriculada. Y comienzo con la mañana después del viaje. Y para eso vuelvo a elegir mis pantalones de polipiel, que son súper cómodos, no se me han manchado porque ya el tejido que tienen no se mancha. Y los voy a acompañar por esta camisa de cuadros, que ya sabéis que es de primar. Bueno, las dos cosas son de primar. Los pantalones son los míos que me compré de la colección de Dulceida para primar, 15 euros. Y esta camisa también os la enseñé en un haul, no me acuerdo en cuál, en el de las botas cowboy creo que es. Y ya no me acuerdo cuánto valía, creo que 12 euros o así. En Sevilla hace muy poco frío, así que con la camisa y una camiseta interior que me voy a llevar, aunque ya para el viaje llevo una puesta. Pero me llevo otra limpia por si acaso y también ya de paso os la enseño. Estas son las camisetas interiores térmicas de las que os hablo prácticamente en todos los vídeos. Quedan muy ajustadas, como es un color carne o color visón, no se transparentan. Esta en particular me la compré en un mercadillo. Y si me apuráis yo creo que nos metemos en Amazon y encontramos alguna. De hecho si la encuentro ya estará apareciendo una foto por aquí y os dejaré el enlace en la cajita de información. Y de pronto si me pongo una camiseta interior y el escote de la prenda que llevo es más grande, cojo la tijera y hago rácata y corto yo el escote de la camiseta porque me ha dado a mí la gana. Pero me voy a llevar también un jersey y como veis lo he cogido en color mostaza por aquello de darle un poquito de color a esto. Y queda estupendamente y como veis las botas cowboy vuelven a estar presentes, el mismo bolso vuelve a estar presente y el chaquetón vuelve a estar presente porque va con todo lo que nos lo pongamos. Y ya por la noche me pondría el outfit que hemos montado antes, el de noche vieja, pero ya que os he enseñado el jersey os doy otra idea para la falda de organza que llevaba antes. Por si vosotras no vais a ir a ninguna fiesta de cotillón, os vais a quedar en casa, pero tenéis una falda especial como esta o parecida a esta, podéis usarla como veis en la imagen, cobre el jersey que os va a quedar buenísima. Como os digo en todos los vídeos, nos lo metemos parcialmente por dentro, que nos va a dar altura de pierna y por lo tanto nos va a estilizar más. Como estoy en casa y es una comida familiar, pues me pongo mis botas de caña alta tipo cowboy, cómodas y calentitas y nos va a quedar estupendo. Y ahora me queda el día siguiente, que en un fin de semana normal sería el domingo. Como no tengo muy clara la historia de lo que vamos a hacer, sería muy interesante que llevaseis algo que os sirviese para dos tipos de ocasiones, para ir muy casual y para ir un poquito más arreglada. Porque si vamos con más opciones en nuestra cabeza, vamos mucho más tranquilas y más seguras de que vamos a ir bien y porque, amigas, no cuesta ningún trabajo cogerte algo que te sirva para dos ocasiones. Es que solamente hay que pensar cinco minutos. Y otra que no nos conozca, lo entiendo, pero es que nosotras estamos ya en un nivel que estas cosas a nosotros nos tienen que salir solas sin pensar. Por eso he elegido este vestido que ya me habéis visto en Instagram y en Facebook, que por cierto, si no me seguís por ahí, ya estáis tardando. No, es que os estáis perdiendo las mejores ideas. Cuesta 40 euros. Es de Zara y me va a venir fenomenal para lo que yo quiero hacer. Vienen bastante grandecitos. Para todas las que no os podéis comprar ropa en Zara, porque decís que solamente llega hasta la L, nunca hay XL y son las tallas muy pequeñas, este sería el vestido adecuado porque ya os digo que vienen muy grandes. Podríamos llevarlo así, tal cual como lo estamos viendo en la imagen, con nuestras botas tipo cowboy, nuestro bolso cruzadito por si tenemos que salir a la calle. El chaquetón nos queda también fenomenal con este tipo de vestidos. En esta ocasión me he puesto una diadema. Es de primar, cuesta 3 euros y además es otra cosa que no ocupa prácticamente espacio. Y una vez que tenemos montado el outfit, hacemos lo mismo que hemos hecho en las ocasiones anteriores. Repasamos mentalmente la ropa interior que tenemos que llevar. Es un vestido que no tiene forro, así que me llevo el mío. Una vez que te acostumbras a llevar los forritos, ya no te puedes ver la ropa sin el forro. Lo meto un poquito por abajo, por aquello de que está feo que se vea arriba del todo. Y ahora subimos un poquito más el look, poniéndonos nuestros estiletos en negro, que ya llevamos en la maleta, y un cinturón. No os neguéis a poner el cinturón antes de probar, que nos marca las formas, que nos hace más femenina, que es un complemento que en la mayoría de los casos nos beneficia. Para esta ocasión he elegido estos pendientes que ya os he enseñado también en otro vídeo. Son de Parfois, me costaron 8 euros. Y creo que una vez, equivocadamente, os dije que Parfois no vendía online. En la app de móvil, no. No te da opción a comprar. Te tienes que meter en la web de ellos para poder comprar. Los meto en el mismo cacharrito que los de antes. Y como veis, amigas, tampoco es que vaya la cosa rebosando. Ha quedado fenomenal. Es algo fácil de llevar. Bueno, amigas, si ya lo tengo todo preparado, como ya veis, sin mucha complicación, que no es necesario llevar exceso de cosas si hacemos un equipaje bien pensado y bien preparado. Evidentemente, estos son solo ideas que vosotras después podéis adaptar a vuestro propio estilo, a vuestro tipo de cuerpo. Pero los tips y el sistema para preparar un equipaje para dos o tres días es siempre el mismo. Y si queréis ver más vídeos de cómo preparar maletas para una semana de invierno o de verano, haced clic en la fotito que os dejo aquí al lado. Y si queréis ver más vídeos de cómo combinar ropa, haced clic un poquito más abajo. Muchísimas gracias por el 2019 tan maravilloso que me habéis dado y hasta el próximo año, amigas. ¡Mua, mua, mua!